¡Hola, hola! Bienvenidos al canal de G, el canal de todos ustedes también. Primero que nada, no se vayan a asustar de verme de estas fachas y con esta carita, pero es que el video de hoy, como ustedes han visto en el título, trata acerca de unos productos que adquirí de la marca Bisú y quiero usarlos aquí, que ustedes vean la consistencia que estos productos tienen y también escuchen mis opiniones acerca de ellos. Son poquitos productos, son estos, delineador para ojos, iluminador, un rímel y decirles que estos productos son muy, muy buenos. Son productos económicos, súper económicos, el precio está impresionante y además la calidad es buenísima. Y añadiendole a todo esto, lo magnífico es que Bisú es una marca mexicana, 100% mexicana. Sí, señores, en México también se hacen cosas buenas. Yo les invito a que ustedes compren productos mexicanos, lo he hecho en México, investiguen más sobre la marca Bisú y aquí abajo les voy a dejar la página. Además, Bisú te ofrece una pigmentación muy, muy buena. Yo me impresiono de las sombras. Hay productos de Bisú que duren inclusive más que otras marcas que son muy caras. Bueno, pues ya voy a dejarme de hablar y hablar. Vamos a comenzar, les voy a ir explicando lo que compré y también recomendándoles estos productitos. Quiero comenzar a trabajar con mi ceja y para esto voy a usar... Tengo este kit. Este es el tono 12 de Bisú. Como se pueden dar cuenta ya está muy, muy viejita. De hecho, aquí tiene pedacitos que se cayeron de este color. Pero este kit de sombras me gusta mucho. Puedes hacer tu ceja también. Yo con esta hago mi ceja. De hecho, este fue el primer kit que yo utilicé para hacer mis cejas hace muchos, muchos años. Todavía lo conservo. Es súper económico. Y dura mucho y pigmenta muy bien. Así que voy a empezar haciendo mis cejas. Quiero aprovechar para agradecer a todos y cada uno de los que se están suscribiendo a este canal. Este canal es un canal de superación personal. Espero de verdad que cada semana haya video nuevo en este canal. Así que quédense conmigo. Muy bien. Y como ven, esta sombra, este cuarteto de Bisú, tono 12, me da un acabado muy natural a mis cejas. Me gusta porque pigmenta bien. Les voy a hacer... Miren nada más. Puse ligeramente mi dedo. Y como es que pigmenta muy, muy bien. Ok, no acostumbro a sellar la base de mi maquillaje, pero en esta ocasión voy a usar este maquillaje en polvo compacto de Bisú. Obviamente, este es el tono 1. Levantas el maquillaje y aquí trae una esponja. Es muy parecido a los de MAC. De hecho, se compara mucho, mucho al de MAC, no solo por su empaque, sino por la calidad del producto. Y a un precio muy, muy accesible. Creo que esto está como en... No pasa de 50 pesos. Hay muchos tonos, muchos colores. Desde el más clarito, translúcido, hasta el más oscuro para pieles morenas. Ok, y ahora vamos a comenzar a trabajar con nuestros ojos. Y para eso tengo este primer de Bisú y te ayuda a unificar el tono de tu párpado. Además de que tus sombras no se mueven, se quedan ahí por más tiempo. Y a mí me costó 21 pesos con 80 centavos. Voy a estar usando esta paleta. Seis tonos, uno negro, que miren nada más cómo pigmenta esto. No le puse el dedo realmente fuerte, pero miren. Dos pasadas y así queda. Muy bien, entonces voy a estar usando esta paleta con estas dos sombras que son una cosa linda, la ternura. Esta es este tono 51 vainilla. Esta se las recomiendo porque es muy buena para iluminar. Y la otra sombra es esta que es coral, es tono coral. Y es el número 48. Este es el color coral. Miren qué bonito está. Y en mi párpado móvil voy a poner este color que es de coral, el primero que usé. Ok, quiero enseñarles que Bisú también maneja lo que son pigmento. Todo está súper económico. No recuerdo el precio, pero me parece que me costó como 8 pesos. Voy a aplicar un poquito de esto en mi párpado de esta forma. Quiero iluminar esta parte de mi ceja usando el tono vainilla que les había mencionado. Es un color magnífico para iluminar. Vean nada más el acabado que le da. Y ahora sí voy a pasar a delinear mis ojos y enseñarles estos delineadores que compré. Son dos. Este es el Tinta Line, que es un delineador de ojos, obviamente de la marca Bisú. En el tono 01 es resistente al agua. Es el tono negro. Hay de muchos colores. Pero quiero nada más que vean esto. Yo me impresioné, la verdad. Miren nada más. Es una simple pasada. Y miren. Desliza muy bien. Pigmenta súper bien. Es un color muy, muy negro. Es muy cremoso, que no vas a estar batallando. Y lo recomiendo para personas que usan lentes de contacto. Porque a veces tienes el lente de contacto y te pasas el delineador. Y como es duro, no es tan cremoso, entonces te lastima el ojo o hasta te puede sacar tu lente de contacto. Este es maravilloso para esto. Y les quiero enseñar este de MAC, que lo compré. También es negro. Es de larga duración. Pero este es negro. Miren nada más la diferencia. Este es el de Bisú y este es el de MAC. Este no está pigmentando nada, nada en comparación de el de Bisú. Este lápiz costó $250 pesos. Y este de Bisú, este me costó, me parece que $25 pesos. No llegó a los $30. Y la calidad es súper buena. Y nada que ver. Perdón. Hay productos de MAC que a mí me encantan. Pero ahora sí, el de Bisú le ganó totalmente al de MAC. Definitivo. Y el otro delineador que compré es este, que tenía muchas ganas de usar. Es un plumín. El plumín delineador que es resistente al agua. Tiene esta punta. Y para delinear mis ojos voy a usar el Tintaline de Bisú. Esta es la máscara de pestañas de Bisú. Y se llama Look Explosivo. Es una máscara contra el agua. Me gusta mucho su empaque. Es muy, muy duro. Muy bonito. Para el precio vaya impresionante. Y aquí dice que tiene una brocha aplicadora de última tecnología que crea un look perfecto. Además de que riza, alarga y separa espectacularmente las pestañas. Eso lo vamos a ver ahorita. También mantiene su fijación por 12 horas. El color es extremadamente negro. El volumen es sin grumos ni pliegues. Y además, además es a prueba de agua. Por favor comenten en la parte de abajo dónde es que ustedes encuentran productos Bisú. Pero si tú pones por ahí, todos nos ayudamos. Bien, solamente puse una capa de máscara de pestañas. Si tú quieres un look un poco más dramático, puedes poner otra capita y otra capita. Ok, voy a contornear un poquito el rostro. Para esto voy a usar esta paleta que no es de Bisú. Y bien, ahora para poner mi rubor voy a estar usando este de la paleta. Los colores de mi tierra. Es este tono que es el rosadito. Es un color muy natural. Y ya casi estamos terminando. Pero antes voy a aplicar un lápiz labial. Se los voy a mostrar. Esto es de lo que ya tenía desde antes. Y un delineador. Bien, este delineador también es de los Tintaline. De la línea Tintaline. Es el tono 15. Y el color es este. Es un rosa. Como un rosa palo. Miren qué bonito. Y el lápiz labial que voy a estar usando es el tono 36. Y es este rosa bonito. Miren qué lindo. Miren qué bonito. Qué transformación. Y además una transformación súper económica. Y ya casi para finalizar con este look. Voy a aplicar este iluminador. Que miren nada más su caja. Muy bella. Este iluminador me costó. Pero este no pasa de 25 pesos. De verdad. Lo vi y me gustó. Es blanco. Y tiene el tono 02. Es el iluminador. Les decía que el color es blanco. Pigmenta como un color dorado. Y es el que voy a usar ahora con esta brocha. Es una brocha de definición. Y voy a aplicar en esta parte alta de mis pómulos. Y el iluminador lo puedes aplicar en todas las partes donde quieras a traer luz. ¡Hemos terminado! ¿Les gustó? A mí me encantó el resultado. Y lo que más, más me gustó es que no puedo creer que hayan sido con productos súper económicos. Y además muy duraderos. Yo les recomiendo ampliamente la marca Bisú. Marca mexicana. ¡Oh! Me lo voy a aplicar arriba de mi delineado negro para que ustedes vean cómo es que esto pigmenta súper bien. Como todos los delineadores de Bisú. Miren nada más cómo es que desliza súper rápido. Ahora sí he terminado. ¿Qué les pareció? Los productos son excelentes. Y les voy a enseñar cuáles fueron entonces los que compré. Para que no se me vayan a confundir. Estos fueron los que yo adquirí. Que son los Tintaline. El iluminador. El lumín. Que quiero usarlo y después les voy a enseñar cómo funciona. Y la máscara de pestañas. Además, quiero que vean. Bueno, quizá ya vieron, ¿verdad? Mis uñitas. Miren qué bonitas. Y no me van a creer. Pero también es un esmalte de la marca Bisú. En realidad son dos esmaltes. Es este que se llama gotas de seda. Y de verdad es una gota de seda. Es este rosadito que tengo aquí. Es el tono 231. Y se llama punch rosa. Y en esta parte de estas uñas aquí. Tengo este esmalte. Que es muy chiquito porque quise probarlo. Pero me gustó. Lo voy a comprar en grande. Se llama polvo de hadas. Es el 245. Polvo de hadas. Es un tono lila. Y es de la línea Stardosh. Y este tiene como unos pequeños brillitos. Como efectivamente unos polvitos de hadas. Y qué bonito se ve. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que este maquillaje les haya gustado. Pero sobre todo les haya dado ideas. Y hayan visto que los productos Bisú realmente son muy buenos. Y que si ustedes estaban buscando algún producto Bisú o tenían la duda que así funcionaba. Ojalá que estos que yo les mostré pues les ayuden. Y ustedes así puedan salir de dudas y entonces decidir ir a comprarlos. Si les gustó este video y les fue de ayuda. Regálenme un like. Y me encantaría leer sus comentarios en la parte de abajo. Ya saben poner dónde viven y dónde es que ustedes compran estos productos y esta marca. Así que nos vemos muy 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 pronto. Ustedes se me portan bien por favor. Yo les mando un beso grande. Y deseo que Dios les bendiga mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.